Año del 67, señores, esto pasó, en el estado de Ocayo, Ramón Ovalle murió. Era un domingo en la tarde, como a las cinco serías, se agarraron a balazos, borrencillas que tenía. Ramón Ovalle era hombre, las pruebas había dado, se encontró con su rival, en el estado de Ocayo. Sandoval no era dejado, ahí se lo demostró, Ramón le tiró primero, fue el primero que cayó. Que tremenda balacera, esto fue una rapidez, Ramón Ovalle cayó, y luego Román Valdez. Llegaron al hospital, al frente de unos doctores, los chiripe les preguntan, ¿de dónde son los señores? Se acercan con Sandoval, quien da su declaración, señores, soy mexicano, de Ramón el Nuevo León. Ya con esta me despido, ya me voy a retirar, ya murió Ramón Ovalle, su alma ya fue a descansar.